De Colombia al mundo Como cumbia pera que soy Como cumbia pera que soy Yo quiero gozar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Con sol y verde palmera Quiero bailar con tu vera Algo paseo a pollera Como cumbia pera que soy Oh si Como cumbia pera que soy Hoy diré soy feliz Como cumbia pera que soy Como cumbia pera que soy Que bueno está De Colombia al mundo Con fruto Como cumbia pera que soy 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 Como cumbia pera que soy